Sí, comandante. Muy bien. Entonces, allá voy. Edificio terminado. Edificio terminado. Entonces, allá voy. Edificio terminado. Investigación finalizada. Investigación finalizada. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Muy bien. No hay nadie más disponible. Sí, comandante. Si es lo que quieres. ¿Más trabajo? Sí, comandante. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Qué es eso? Bien. Bien. Vale, estoy muerto. ¿Qué? Sí, comandante. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Muy bien! Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. ¡Shh! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Más trabajo? No me cuesta nada. Si es lo que quieres. Entonces, allá voy. Sí, comandante. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Necesita más oro. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Muy bien. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Sí, comandante. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Se necesita más oro. ¿Qué es eso? ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Bien! Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. ¡Muy bien! ¡Sí, comandante! Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Yo siempre estoy listo. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Muy bien. Entonces, ya voy. Edificio terminado. Mejora completar. Sí, comandante. Se necesita más oro. Bien. Edificio terminado. Edificio terminado. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Y mejora completa. No necesitan más oro. Los condenados están, ¿eh? ¡Atacan a nuestras fuerzas! Se necesita más oro. Los condenados están listos. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Se necesita más oro. Los condenados están listos. Los condenados están listos Se necesita más oro Se necesita más oro ¿Más trabajo? Muy bien Edificio terminado Mejora completada ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué hago? Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Se necesita más oro Mejora completada Bien Edificio terminado Mejora completada Los condenados están listos Se necesita más oro Los condenados están listos Se necesitan más oro ¿Qué? Se necesita más oro Muy bien Edificio terminado Mejora completada Se necesita más oro Mi vida por la horda Se necesita más oro Los condenados Se necesitan más oro Se necesita más oro ¿No es muereno? Se necesita más oro ¿Ya? Y comandante Se necesita más oro Bien Edificio terminado Edificio terminado Cierro formando 거는 ¡Qué se necesita más soldados! Lnicaión comparte. ¡Se necesita más soldados! ¡Tacakan nuestras puertas! ¡Mejora completada! ¡Mejora completada! ¿Qué? ¡Mejora completada! ¡Mejora completada! ¡Azacan a nuestras puertas! ¡Azacan a nuestras puertas! Entonces, edificio terminado, 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 edificio terminado. 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 Mejora completada. ¡Atacan a nuestras puertas! Se necesita más oro. Se necesita más oro. ¡Atacan a nuestras puertas! ¡Espero tus órdenes! ¡Se necesita más oro! ¡Espero tus órdenes! Mejora completada. Mejora completada. Se necesita más oro. ¡Atacan a nuestras puertas! Mejora completada. ¡Espero tus órdenes! ¡Espero tus órdenes! ¡Se necesita más oro! ¡Atacan a nuestras puertas! ¡Espero tus órdenes! ¡Espero tus órdenes! ¡Espero tus órdenes! ¡Espero tus órdenes! Se necesita más orde. Se necesita más orde. Se necesita más orde. Espero tus orde. Se necesita más orde. Se necesita más orde. Se necesita más orde. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Mejora completada. Espero completada. Se necesita más orde. Se necesita más orde. He venido a limpiar esta tierra. Mejora completada. Se necesita más orde. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Que empiece la matanza. Se necesita más orde. Mejora completada. Mejora completada. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Se necesita más orde. Se necesita más orde. Se necesitan más orde. Espero tus órdenes. ¡Que empiece la matanza! Se necesita más orde. Se necesita más orde. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Se necesita más orde. ¡Que empiece la matanza! Se necesita más oro. 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 Mejora completada. Mejora completada. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Mejora completada. Se necesita más oro. 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 Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Atacan a nuestras fuerzas. Mejora completada. ¡Se necesita más... Se necesita más... ¡Espera tus órdenes! Sí, comandante. ¡Batacan a nuestras puertas! ¡Es la hora de marte yo! ¡Espera tus órdenes! ¡Se necesita más... ¡Espera tus órdenes! ¡Me inclino ante tu voluntad! ¿Qué? ¡Batacan a nuestras puertas! ¡Se necesita más oro! ¡Se necesita más oro! ¡Es la hora de marte yo! ¡Se necesita más oro! ¡Se necesita más oro! ¡Más trabajo! ¡Ataquen nuestras fuerzas! ¡Edificio terminado! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Necesitas de Antไ locura! ¡Comandante! ¡Ataquen nuestras fuerzas! ¡Edificio terminado! ¡Me la v Guru! ¡Eso es! edificio terminado edificio terminado el líder la compagina y gore a completar para que no evitemos mejor completar mejor acompeta por acometerno Mejora completada Se necesita más oro Mejora completada ¡Es la hora del martillo! ¡Es la hora del martillo! ¡Se necesita más oro! ¡Es la hora del martillo! ¡Se necesita más oro! 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 ¡Es la hora del martillo! ¡Es la hora del martillo! ¡Se necesita más oro! ¡Espera! ¡Viste!